Y yo quiero decir que lo que ocurra conmigo, nadie me lo exigió, nadie me lo pidió, nadie me lo acordó, ni con nadie hice compromiso. El que ganó, ganó. Ahora, lo único que estaba claro es lo que yo había dicho con relación a estar hasta el 2020, cuando completito el 2020, cuando termine el ciclo. Eso surgió de mí, copiando algo que se había hecho, pero eso no tiene que ver absolutamente con nada. Yo había dicho a varios compañeros que yo no tenía que volver a andar sobre lo que ya yo he hablado. Y me acaban de preguntar y vuelvo a decir eso. Gracias.